Para que no me diga, ah, el míster, no sé qué hacer más tiempo, ¿no? Buenas tardes, soy el nuevo profesor. Fernando Rodríguez, por favor. Vamos a hacer un poco de ejercicio. Mi hija, el míster no hace el curso. Sí, ya está, fuera. Ya sé quién es perro. Te sacó, te sacó. Te comparto, te comparto. Míster, 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 hay otro. Está con el nombre de Marcos Daniel. Ah, termina chismosa. Marcos Daniel, está Marcos Daniel. Termina chismosa. Se cambió a Nicolás. Nicolás, enseguida, ahorita les voy a bloquear todo esto. Ahora está con Regina. Regina, ya. No, ya me voy a salir antes de que me elimine. Entonces, ya anotamos el juego de geometría, ya anotamos. ¿Lo anotamos ahora mismo? Sí, es que acabas, sí, mira. Le pedí a los que fueran integrándose al grupo que nos anoten su nombre y de qué escuela vienen. Yo voy a hacer una captura de pantalla con esos datos. Y esa va a ser la asistencia. Estos datos, dice. Acaba de despertar, yo creo. Ah, perdón, prof. Tenía el mic este prendido. Sí, no te preocupes. Estamos aquí todos. Y esperemos que todo el mundo estemos en la pantalla abierta. Como que a veces se le puso su cara, profe. El más duro del México. No sé cómo le haya hecho. Ah, sí, Víctor. Una disculpa. Es como su pancreas. Ahora, profe, no podía unirme porque no me agarraba la conexión. Sí, profe. ¿Qué onda, Justin? ¿Qué onda, compadre? A ver, por favor, vamos a apagar los micrófonos. Solamente vamos a apagar los micrófonos. O sea, yo sí. Eh, profe, y está muy complicada las mates o dos, tres. Eh, Víctor, Víctor, sí me mira. Sí, ¿tú quién eres? A ver, ¿cómo te llamas tú? Ah, soy Manuel. ¿Y vas en este grupo? Sí, es que siempre ponía esto, pero salió usted. O sea, ponía como si estuviera aquí, pero yo no estaba aquí. Era una imagen nomás. Ni como de otra realidad, profe. Bueno. Él lo está besando, mire, profe. Yo sé que están emocionados, pero tranquilos. Bueno. ¿Quién sabe qué haga ese, profe? El más maduro, algo así. Ese Manuel. En lo personal estoy acostumbrado a lidiar con todo tipo de personas. Es todo un personaje, no ese, profe. Sí, profe, es que es muy guapo usted, perdón. Sí, ya lo sé. Comparto tu misma opinión. Es como Brad Pitting. Nada que te pasa. O como Zac Efron, profe. Se queda chico ese chau. Exacto. El Zac Efron de la era. Muy bien, vamos a ver entonces. Ya tenemos la lista de materiales. Qué bueno que estás muy activo hoy que te voy a hacer algunas preguntas. ¿A quién, a mí, profe? A Tiziano. A Tiziano. A Tiziano. A Tiziano de México. A Tiziano. Está. Bien, vamos a ver entonces. Los materiales son estos. Juego de geometría, modelo de cuadrícula. ¿Qué le decís? ¿Cómo me lo ves, no hay? Sí, le chupas. Se dio un buen derribe. Matemáticas. De casa Gotling. ¿Vende, cam? ¿Vende, cam? En borrador. En el dar. ¿Ve, ven? En el que se hizo con lápiz. Al que se hace como que estamos jugando en la pantalla. Así que. Algunos centímetros más tarde. Entonces, esos son los materiales. Los libros que te van a dar. Te vayan. Bien, este, todos los que van entrando, por favor, ocupo que pongan. Uy, se metió el buen. En el chat. En el chat. Bueno, ¿de dónde vienen? ¿De qué escuela vienen? Hostia, a ver, voy a poner mi nombre. Sí, ahí déjalo, mamá. No, sí. Quería nada más huevo. Es que no. Se me antojó nada más eso. No, pero puedes ponerle como arrocito, ¿sabes? Es que tengo un amigo que se llama Juanjo. Que, o sea, come pura arroz con, ya sabes, o sea, un huevo. Víctor, creo que se le activó el micrófono a ti, Siano. Déjale eso. Ah, otra vez. Perdón, perdón, perdón. Bien. Es que vino mi mamá, profe. Me hizo, ¿sabe qué? Huevo con arroz. Como mi amigo Juanjo. Ya gané las preguntas, profe. Entonces, otra cosa que te voy a pedir es que empieces a estudiar las tablas. Yo ya me las sé, profe. Mire, échamelas. Ocho por una, ocho. Una por una, una. Sí, es cierto. A ver, ¿cuánto es 54 entre 6? No sé. No sabe, no sabe. No sé. Como, pero yo le pregunto a Siri. Siri. A ver, profe, yo le hago la pregunta ahora a usted. ¿Cuál es la mitad de uno? El ombligo. Ah, sí sabe. Ombligo de la semana. Sí sabe. Me sorprende, Víctor. No te preocupes, profe. Un gran de este profe. Para ti soy tu maestro. Es que suena mejor como decirle, Víctor. O decir, don Vic. Yo que sí, yo sé que sí, pero hay ciertas reglas que debemos entender. Víctor, el de. Muy bien. Ah, tenemos que escribir en el chat que nos gusta, profe. No, vas a anotar. Eficiano Díaz. ¿De qué escuela vienes, por favor? Es como voy a nombrar lista. ¿Qué vamos a poner? Disculpe. Nombre. ¿De dónde viene? ¿Estás sordo o qué? Sé, Manuel. Eficiano Díaz. Vengo de. Ey, yo sé que abrieron tarde sus micrófonos. Estamos en un arreglo. Todo el mundo va a apagar sus micrófonos. Dejan su cámara abierta. Y aquel que quiera participar, indica, dentro de la pantalla tenemos una mano. Entonces, ahí te vamos a dar la palabra. No, mamá. Sí. ¿Ya? No, mamá. Eh, María Guadalupe se te activó. Como que se distorsiona un poquito, creo. Sí, es mejor que tengan apagados los micrófonos porque al final se distorsiona el sonido. Te revuelve, ¿no? Te escucha mal. Ok, alguna pregunta, jóvenes, de la asignatura de matemáticas. Una pregunta que habíamos hecho era, ¿qué esperas tú de la escuela secundaria? Ah, claro. Entonces, si alguien quiere participar, puede levantar su mano y adelante, lo escuchamos. Eh, creo que están regañando a Lorenzo, profe. Estas son 10 cosas que no sabías hace 5 minutos. Empezamos. El país con mayor cantidad de playas es Australia. Tiene 10.000. La ciudad más visitada del mundo es Bangkok, en Tailandia. 22 millones de personas lo visitan cada año. Hay dos países en el mundo en los que no puedes comprar Coca-Cola. Estos son Cuba y Corea del Norte. Todo porque no se llevan bien con Estados Unidos. El logo de Facebook es azul porque marchó el micrófono y el micrófono y el micrófono. Se van a tener que ir. ¿Qué le dices? 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 No, no, me ha sacado. No, me ha sacado. La vasca. Es la mis copiola. Oh, está el dormido. Está el dormido. ¿Está el dormido, porque? Ya te digo. ¿Estás dentro? ¿Te quedaría? Sí, sí, está el dormido. Como que te está hablando. Cuatro al cubo. Ay, me pusieron un filtro aquí, profe. Como de unos... ¿Qué miedo, mire? Me quitaron los ojos, profe. Como si estuviera hablando así sin nada, profe. No puedo ni ver. No sé dónde está, profe. Profe, ¿dónde está? No lo veo, profe. Profe, no lo veo. Me voy a retirar. ¿Por qué me voy a retirar, profe? No tengo ojos. No sé ni dónde está la clase. Entré con mi primo. Perdón por la tardanza. Pero ya llegué con mi primo. ¡Carajo! ¿Qué onda, perro? Quédeme en silencia. Profe, una de esto. ¡Bro! Espera un rato, por favor. Eh, John Pedro, ¿por qué tienes unas ensaladas? Odio a los veganos. Ay, cómo odio a los veganos también. Me sacó, me sacó. Ey, me sacó también. Profe, me permitió como que me puso un filtro acá. Eh, Luis. Sí, pero no entiendo. Me dio medio... Ah, es el Luis García, profe. Sí, yo lo conozco. Con ese echábamos la reta allá en mi casa, profe. Ah, ¿qué onda? ¿A poco eres él? Ey, Luis, ¿cómo andas, profe? ¿A poco ibas en la misma escuela tú? No sabía que ibas también conmigo. Ey, ¿qué rollo? Eh, pues ahí cuando nos echamos una reta ahí por la coca. Eh, pues dale, sí, brother. Pues cuando quieras vente acá. ¿Ya sabes dónde vivo, bro? No, aquí todos, güey. Yo también hay que invitar a la profe, ¿no? ¿O qué? Yo a él no lo tengo en la lista. Oiga, profe, no se quiere venir a echar la reta con nosotros. Eso voy a preguntar yo, que saber quién era. ¿Profe, es el de la reta? Mis, mira, ¿quién está? Profe, yo soy el de la reta también. Mi hermana. ¿En dónde? Profe, yo soy hermano de Alison. Mi hermana. ¿Qué mentira? Eh, Alison. ¿Cómo que no somos hermanas? Yo no soy mentira, Alison. ¿Hermano de Alison, profe? Alison. Mis, yo no... Soy hermano de Alison, profe. Voy a eliminarlo. No puedo venir y tener... Eh, profe, pero yo soy hermano de Alison. ¿Por qué me vas a caer? No, mis. Entonces, Luis García, sí quedamos, bro. Ahí echamos la reta. Un virus. Y me salía que fue... Romeo Medina. O sea, usted. Y se me... O sea, no tengo celular ahorita. Ah, fui yo, compañero. Fui yo, profe. Yo lo infecté. Es que ese más duro me tiene hasta los huevos. Me cae mal. Profe, no se va a imaginar lo que hizo la otra semana. Se besó con mi exnovia, profe. Pero así de legua y todo, profe. O sea, ¿qué le pasa? Le voy a apoyar. Le voy a apoyar. Le voy a apoyar. Le voy a apoyar. Profe, ojo. Le voy a apoyar. 1,198. Ay, profe. 1,198. Tener la coma se puede. Profe, tengo una duda. Disculpe, verdugo no es el... No, profe. Sueño, la verdad. Voy a tomar la clase desde acá, profe. Estoy bien cansado, profe. Dormí a la una, ¿eh? Desde aquí estamos a la clase. No es de la clase. Me voy a echar un sueñito, profe. Profe, ¿qué hace Abraham y Alex? No, profe, no me veo, profe. Aguante. Ya, ahí para que me vea, profe. Voy a tomar la clase desde acá. Profe, diga el número 2. Me sacó la vieja. Me sacó la vieja. No, profe. No, profe. No, profe. La respuesta. Vení, no, profe. Es chorrojo. ¿Qué roba, profe? Traigo el chorro de sueño. Perdón, profe. Levantaba levantando. Profe, es de asultado del cuarto de la acera. ¿Qué he dicho? Ey, había otro dormido. ¿Sí? Sí. Grabaste. Sí, estoy grabando. No me saca. Eh, hola, señor Barriga. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Ay, hola. Perdón, una disculpa, se me activó el audio. No era... No, no se lo quise decir. Él es el bromista, maestro. Pequeno, ¿verdad? Entonces, aquí. Te manda, queridos abuelos, por ejemplo. No sé quién abostezó por ahí. Maestra, mire, la vez que entró por mi nombre. No, ve, sí, ya nada. Y lo pusieron mal porque al visur está ante la U con la Z. Sí, ya me hiciste. Profe, yo escuché que David estaba abostezando. Ya se fue. Ya, ya se fue. Tenga la bondad de abandonar la sala. No, ya se fue, profe. Ya, creo que ya se salió ese que estaba abostezando. No, porque dice Alexis Toledo. ¿Y quién es Alexis Toledo? Ah, es Alexis Toledo, profe. Un gusto. Bien, tenga la bondad de abandonar la sala, por favor. Profe, aquí no hay bondad. Es real hasta la muerte. ¿Quién está ingresando así? Y yo no me fijé por estar dando instrucciones y le di... José, ¿quién es? ¿Es amigo tuyo o quién es? Ah, es José Buchón, profe. ¿Pero quién es? Bueno, es alguien. El Darnita Luis Ure, profe. Pasó el link en Twitter. Escuchen mis alumnos. Usted no es mi alumno. Me voy a salir de la sesión y volvemos a ingresar, por favor. No, profe. ¡Suscríbete al canal!